21 casos de COVID-19 fueron reportados durante la tarde del lunes en Barranca Bermeja, todos hombres, cuyas edades oscilan entre los 19 y 66 años de edad. De total de los pacientes, 8 son militares que prestan su servicio en el Batallón de Artillería y Defensa Antiaérea Nº 2, Nueva Granada. Barranca Bermeja cuenta actualmente con 272 casos confirmados, 195 activos, 73 recuperados y 4 personas fallecidas. En cuanto al comportamiento del virus por comuna, la Secretaría de Salud Distrital reporta que en la comuna 1 se encuentran 6 casos, en la comuna 2, 12 casos, en la comuna 3, 10 casos, en la comuna 4, 13 casos, en la comuna 5, 8, en la comuna 6, 5 casos y en la comuna 7, 8 casos. El llamado por parte de las autoridades de salud sigue siendo reiterativo en acatar las medidas de prevención, como el aislamiento social, realizar los protocolos necesarios para entrar y salir de casa, usar adecuadamente el tapabocas y guantes, cuidar a los adultos mayores, así como otras acciones fundamentales que se deben llevar a cabo por el bienestar de todos.